¿Está diciendo a él que no me manda los libros? Ya le dije al ministro, le digo, le voy a dar el número mejor a la señora. Deme el número. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chongo. ¡Vale, Brian! ¡Oh, my! ¡Good! ¡Vale, Brian! ¡Felicwater! ¡Buy, Brian! ¡Felicuemente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale, dale, dale! ¡Cabeza! ¡Híjole! ¡No, no, no, no! ¡Arriba! ¡No! 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 ¡Que no, cortero, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, oh! ¡Ay, ay! Llégale, llegale, yo! ¡Llégale! ¡Go, go, go! ¡Chile, chile, chile! No, para donde está el corteiro, ¿no? Dios, santo. ¡Vende, vende! ¡Adiósolo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! Oh my... Sorry! ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Come on. Gracias. 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 And for the scouts, number nine, Marty Ramsey. Gracias. 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 Let's go. On the field. Florida Scouts. Number 11. Karen Shetney. And number 14. Brady McKee. Oh my goodness. air. ésteendeoneу. 10. En wok. Me 28. Se marea En el bloqueo Se marea Se marea Se marea Se marea coño diodes hay coño dientes 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 22, Ibra Sharif. 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 Número 23, Ibra Sharif. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡No lo voy a entrar! ¡Ja, ja, ja! ¡Mántalo! ¡Sende! ¡Sende a Lombo! ¡Gracias! ¡Sende a Lombo! ¡Sende a Lombo! ¡Sende a Lombo! ¡Motre! ¡Lleriba! que fuera de lugar como otra povieja que fuera de lugar oh my oh my goodness oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sende! ¡Sende! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Darwin! 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 ¡Darwin, as you! ¡Oh, Dios mío! ¡Darwin! 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 ¡Dar 5, 4, 3, 2, 1.